Brunswick 40286-A, Volveré, Volveré, Pilar Arcos y Fortunio Bonanova con los Castilians. Volveré, Volveré, Con mi tierno cantar, A la humilde casita, Donde tengo un amor, Volveré, Volveré, Cuando caiga la tarde, Sin poder olvidar, Olvidar aquel beso de amor. Hoy como recuerdo tu tierno dolor, De la despedida y el beso de amor, Volveré, Volveré, Cuando caiga la tarde, Sin poder olvidar, Olvidar aquel beso de amor. Ay, yo no la olvido, Desde que me fui, Y la llevo dentro, Muy dentro de mí, Volveré, Volveré, Cuando caiga la tarde, Y sabré renacer, Renacer, Con un beso de amor.